Eran aproximadamente las 11 de la mañana, cuando un picaplaca 101-135 con 15 personas a bordo intentaba llegar al cantón El Zarzal del municipio de La Palma en Chalatenango. Ellos viajaban desde Suchitoto. El objetivo era visitar a un familiar, pero esto se convirtió en un hecho lamentable. Según la versión policial, el conductor del vehículo desconocía lo escabroso del camino y la sobrecarga hizo que el automotor no soportara, yéndose a un precipicio de más de 50 metros de altura, cayendo sobre el asfalto de la carretera troncal del norte a la altura del kilómetro 87 y medio. Como lesionados, tenemos nueve, entre ellos tenemos seis menores de edad. En uno de ellos se llama Raúl Antonio Alas, de tres años, David Antonio Alas, de cinco años, Tatiana Alas, de cuatro años, José Rafael Alas, de seis años, Jennifer del Carmen, Joel Alas, de ocho años, Evelyn, Yasmín, Arevalo Alas, de ocho años, y Cecilia Alas, de Arevalo, de veintinueve años, José Julián Arevalo Castillo, de veintinueve años, así como también el conductor Rafael Antonio Reynosa, de cuarenta y seis años de edad, que se encuentra lesionado. Al parecer se los jueves fueron trasladados los menores de edad para el hospital Blum y los mayores de edad para el hospital Rosales. Las personas fallecidas corresponden al nombre de Verónica Alas, de veinticinco años de edad, Marta Alas, de treinta y cinco años, Raquel Alas, de treinta años, María Isabel Alas, de sesenta y un años, y Melvin Martínez Alas, de catorce años. Todos miembros de una misma familia. No, allí solo venía ella, su mamá y las hermanas y sobrinos de ella. Todos son familia. Al lugar se hicieron presentes familiares de las víctimas para reconocer los cuerpos de quienes fallecieron en el lugar. A mí no me comentaron, tío Anali, pero... Lo que dice es que los frees no fallece de ellos. Eso es una hipótesis que ellos dicen, vas a ver. Prácticamente los cinco fallecidos acá son familias o hay primos, hermanos, o son familias completas. Son primas. Son primas. Todos son familias hermanas, las que están muertes todas son hermanos. Y un sobrino. Durante el reconocimiento de los cuerpos en el lugar del hecho, el tránsito vehicular y de personas estuvo cerrado por varias horas por lo aparatoso del accidente. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Melvin Alas.